Bien. Haga como que está apagando un gran incendio. Me refiero a uno muy grande. Oh, sí. ¿Como este? ¿Podría poner un poco más de esfuerzo en eso? ¡Apágate, fuego! ¡Apágate! ¡Es todo! ¿Qué tal si uso un hacha en la siguiente? Podría bajar por el poste si lo desea. ¡Eso es excelente! ¡Buena idea! ¡Genial! Está bien. Pronto volverás a donde perteneces. Ya es hora, Mandy. ¡De acuerdo! ¡Vivera el arnés! ¡Adiós! ¡Adiós, vallenita! ¡Gracias, Tom! ¿Crees que estará bien, Sam? Lo estará ahora que llegó a su hogar, Mandy. ¡Adiós! ¡Y gracias! ¡No hay problema, Mandy! ¡Muy bien, Mandy! Vamos a mi casa para ver quién consiguió más criaturas entre las rocas. Como si no lo supiéramos ya. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¡No pueden hablar, Mandy! ¿Cómo lo sabes? Ahí tienen. De vuelta a donde pertenecen. ¿Hola? Pero todavía soy el ganador, ¿está bien? ¡Como sea! ¡Por fin! ¡Una fotografía adecuada del escuadrón de bomberos de Pontypandy! Disculpen, pero parece que se acabó el rollo. Pero si pusiste uno nuevo esta mañana. Entonces, ¿de qué has estado tomando fotos, Trevor? Bueno, Sam, tomamos muchas. ¡Lo siento! ¡Hay una emergencia! ¡Es la alarma! Déjenme pasar. Denle al oficial algo despacio. Norman Price, debí haberlo sabido. ¡Eres tú! Hola, oficial de Estación Steel. Por favor, ayude a mi hijo. ¿Creen que pueda liberarlo, oficial? Un paso atrás. Denle un poco de espacio, por favor. Me recuerda a un niño que una vez metió la cabeza en la puerta de la granja. Excepto que se atoró. Más o menos. Así. No, no, no. Ayúdenme. Me atoré. No. Sí, sáquenme. ¡Ay! Vamos. ¡Cuidado, Trevor! ¡Me lastima la cabeza! Son sus orejas, ¿ves? Son aún más grandes que las mías. ¡Oh! Esto es ridículo. Necesitamos la ayuda adecuada. Ha sido un mal día desde que desperté. Perdí mi sombrero y mi gato me tiró. Y mi pierna se rompió. ¿Qué? ¿El oficial de la estación Steel también tiene la cabeza atrapada en la cerca? Pero Sam y Penny no han vuelto. Soy el único aquí. No puedo hacer nada. ¿O si puedo? Alguien está en problemas. ¡Tengo que hacer algo! ¡Nino, Nino, Nino, Nino! ¡Mira eso, Dillys! ¡Salvis! ¿Qué, Clinton? Reportándome ya. Listo y preparado. ¡Oh! ¡Santo cielo! No hay problema. Pronto lo sacaré. Trevor, tráeme la bomba neumática. Está en la parte trasera de la Venus. Muy bien, Elvis. ¡Mujeres y niños, primero! ¡Oh! Mi pequeño ángel. ¿Ya estás bien? Ahora necesito que me liberen de mi mamá. Oh, oh, digo, cielos. ¡Qué sorpresa! ¡Bien hecho! Que esto quede entre nosotros, Keglinton. Claro, oficial de la estación Steel. ¿Todo está bien aquí? ¡Oh, sí! Todo está bien gracias a Elvis. Él es todo un héroe, Sam. ¡Qué fabuloso bombero! El bombero Keglinton siempre está listo y preparado, Sam. Incluso con la pierna rota. ¡Radar! ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están Mandy y Norman? Algo anda mal. Voy a llamar al bombero Sam. ¿Norman y Mandy están en problemas? ¡Más! Radar regresó a la casa Floyd por sí solo. Helen cree que probablemente hubo un accidente. Si conozco a Radar, debe ser algo serio. Dile a Helen que se quede con Radar. ¡Vamos para allá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uf! Estuvo cerca. Me pregunto si esas ovejas tienen algo que ver con la emergencia. ¿Tienes idea de adónde iban Mandy y Norman Helen? Mandy dijo que iban al campo. ¡Radar quiere que nos sigamos! Llevaré la ambulancia. Tal vez estén lastimados. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sam! ¡Por aquí! ¡Es la camioneta de Mike! ¡Muy bien hecho, Radar! ¡Lo hiciste! ¡Mike! ¿Te encuentras bien? Estoy bien, Helen. Solo que no puedo salir. La puerta del pasajero sigue atorada. ¡Oh, Mike! Lo siento. Muy bien, niños. Todos quédense por aquí. Benny, pon una manguera al frente de la camioneta por si algo se incendia. Tendremos que cortar para liberarte, Mike. Benny, pásame las mandíbulas de vida. ¿Cómo sucedió todo? Algo relacionado con un par de ovejas que escaparon, no lo dudo. Sí. Yo solo trataba de meterlas al corral. Utilizando a Radar, ¿no? Te dije que no era un pastor. Lo sé. Sí. Mira, Mike. ¡Dame la mano! Gracias, Sam. Oh, vaya. Ojalá hiciera las cosas mejor. Mejor llamo a la estación para advertirles de las ovejas. ¿Oficial de estación Crepington? ¡Me gusta! Quizá debamos nadar. Por supuesto que no. Es muy arriesgado. Nos quedaremos aquí a esperar ayuda. En 200 metros, permanezca en su lugar. Y... Tranquilícense todos. Sam llegará muy pronto. Me duele. Quizá está mareado. ¡Oh, mi pobre y hermoso muñeco! ¡Oh, es Tom Thomas! ¡Llegó la ayuda! ¡Háblame, Tom! ¿Qué tal, Sam? Baja el arnés. El autobús está casi hundido. Tenemos que rescatar a todos. No hay problema. Estoy bajando el arnés doble ahora. Por aquí, Mandy. Tú primero. No tengas miedo. ¿Miedo? ¡Esto es grandioso! Muy bien, Tom. Vas muy bien. ¡Genial! Yo iré por los otros. Pronto estarán sanos y salvos. Bien hecho, Sam. ¡Qué buena vista, pero... ¡Ay, no! Gracias. Muy bien. Fue el último, Tom. Bien hecho. Gracias, Sam. Cambio y fuera. Ese tonto sistema de navegación debe estar descompuesto. Lo ves. No puedes confiar en esos aparatos raros. Pero no nos hubieran rescatado de no ser por los teléfonos. Oh, sí. Bueno, además de los teléfonos. ¿Y qué hay de nuestros radios, señor? Bueno, obviamente. Aparte de los teléfonos y también los radios. ¿Y no tiene una computadora en la oficina de la estación? Bueno, sí. Sí. Supongo que algunas de esas modernidades son útiles. Hasta que no funcionan y te dejan en problemas. Lo siento, oficial de Estación Steel. Quizá debimos seguir su bueno y viejo mapa. Sí. Bueno, démonos la mano como amigos. Bueno, no es tan tarde para disfrutar el resto del día. Sí, estoy hambrienta. ¿Dónde está la canasta del picnic? Con razón te sentías mal, Norman Price. Te has comido toda la comida. Lo siento, mamá. Alguien pásenme la cubeta. ¡Ay, niño malcriado! ¡Papá! ¡El motor está adorado! ¡Oh, no! ¡La hélice se rompió! ¡Oh, no! ¡Y perdí a mi pez! Tendré que pedir ayuda. ¡De nuevo! ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Un accidente en el mar? ¡Oh! ¡Ay, son los Jones! ¡Otra vez es la familia Jones! ¡Están varados en el bote de Charlie! ¡Ve a ayudarlos, Penny! No creo que estés bien para hacer esto, Penny. Mejor debería ir yo, señor. Lo siento, Crillington. Pero Penny es la experta. Tendrá que llevar a Neptuno. Escucha. Atenderé esta última emergencia. Luego me iré a casa. Está bien. Jamás hay tanto trabajo. Es inútil, Radar. No puedo quedarme aquí un momento más. Tú puedes, Penny. Tú puedes. Lo lograrás. Es inútil. Pondré a todo el mundo en riesgo. Lo siento mucho, señor. Pero estoy demasiado enferma para este rescate. Tendré que llamar a Sam. Está bien, Penny. Quédate donde estás. Enviaré ayuda. Elvis, dile a Tom que lleve el helicóptero al muelle. Le diré a Sam que lo vea ya. Sí, señor. ¿Sam? Sí, señor. Eres rápido, ¿eh? Listo para trabajar, señor. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué se detuvo Neptuno? Algo anda mal. ¿Qué pasa, Penny? ¿Estás herida? No. Pero creo que tengo fiebre. Te sacaré de aquí. Perdón por la demora. Penny está enferma. ¿Se te pondrá? Estará bien. Ahora liberaré esta hélice para llevarlos a la costa. Un incendio de abono en la casa de los Flood. Solo estamos tú y yo, Sam. Los demás fueron a la exhibición de flores y vegetales. Justo ahí. Vamos ahora. No se acerquen, amigos. Dejen ser unos profesionales. Sam y Penny vienen en camino. ¡Aquí vienen, ya! ¡Ay, es un desastre! ¡Ay, horror! ¡Sí, lo hicieron! Se los agradezco mucho, Sam y Penny. Nunca imaginé que el abono pudiera ser tan peligroso. Por eso le aconsejé a Mike que lo enterrara para que se enfriara. ¿Mike? Ah, sí, es verdad. Mandy también me lo recordó, pero no hice caso. Supongo que creí que sabía lo que hacía. Pero, ¿cómo pudo incendiarse así de repente? Cuando Mike cosechó el calabacín, dejó un agujero. El abono ya estaba muy caliente y cuando el aire entró al agujero, comenzó el incendio. Ah, en verdad lo lamento. Quería que esta exhibición fuera un éxito. Pero ahora lo arruiné todo. ¡Claro que no, papá! Ah, linda. Las flores y vegetales siguen intactas, ¿no es así? Oh, sí, señor. Excepto la planta de tomate. ¡Genial! Entonces, que empiece el concurso. La ganadora es la planta de berro cultivada por James y Sarah. ¡Sí! ¡Genial! Pero eso no es todo. Hay un premio adicional por la planta más original. ¿Qué? ¿Original? La planta de tomate en el balde para incendios. ¿Quién ganó ese premio? Temo que usted, señor. Lo lamento mucho, pero tuve un pequeño accidente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡No!